Bueno, bueno. Ahora resulta que la nueva medida que toma el Gobierno Nacional, pero que ya estaba firmada, es la tarifa de la luz que aumenta un 24% en comercios e industrias. La decisión, dice la noticia, se formalizó por medio de dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, publicada en el boletín oficial. Curiosamente, el ENRE estuvo el día lunes enviando gacetillas a los medios para que se publicara que habían sancionado a Edenor y a Edesur. Sanción un poco irrisoria en los montos. El mismo ENRE, por algo similar, el año pasado había multado con cifras muy superiores. A ver, para que se entienda. Este es un Gobierno que además de dar discursos que son ridículos y hasta irrisorios, nos quieren tomar a todos parece por idiotas, apelando siempre a la poca información y a la poca memoria que tienen los ciudadanos. Que empresas ineficientes, que no invierten, que brindan un servicio no sólo malo, sino que la atención a sus clientes es pésima, con un ENRE que no hace respetar los derechos de los ciudadanos, y no sólo los derechos, no hace respetar la calidad de vida. Porque hoy en día, con un corte de energía eléctrica, te causan un montón de prejuicios. Esto yo ya me referí en la editorial donde hablaba puntualmente de la interventora del ENRE, que uno podría creer cuando fue designada que era una de las mejores opciones, por su experiencia en la defensoría del pueblo, por sus conocimientos, por ser abogada. Bueno, no. Aparentemente, es un títere más de una política mala, porque, a ver, sólo un estúpido puede creer que este gobierno está cuidando a los ciudadanos, porque nos dicen que es para los comercios y las industrias el aumento. Bueno, a ver, ¿quién del gobierno no tiene registro del daño que han tenido los comercios y las industrias? A ver, ¿el presidente está bien? Y esto lo hago con el mayor de los respetos esta pregunta. Un tipo que se jacta de ser profesor como si eso fuera un lugar de sabios y con un toque de divinidad. Y hasta a veces se hace el canchero. Yo digo, ¿entiende lo que está haciendo? A ver, si hay que hacer esfuerzos en comercios e industrias, que el esfuerzo también lo hagan, es decir, es de NOR. Yo dudo, dudo que empresarios millonarios de la Argentina compren acciones de estas empresas si estas empresas estuvieran tan mal y dieran pérdida. No creo, no los veo tan estúpidos para hacer negocios. Entonces es difícil defender un gobierno y cuando digo defender, en el sentido de darle plazo y tiempo para que se desarrollen porque lo agarró la pandemia apenas asumió. Pero, digamos que eso uno lo puede llegar a comprender. Lo que no puede llegar a comprender es que te tomen de estúpido. O sea, personalmente me resisto a quedarme callado y a decir, bueno, a ver, están haciendo las cosas bien, hay que recaudar. No, porque todo esto beneficia a unos pocos y perjudica a muchos. O el gobierno es tan ingenuo que cree que cuando le sube las tarifas a los comercios y a las empresas eso no se va a traducir en otro aumento más de los productos que vendan o que fabriquen las empresas. Entonces, cuando nos dicen que están luchando contra la inflación y que el problema es que algunos especulan, parecería que toman estas medidas que poco tienen que ver con aliviar el desastre económico a los argentinos. Y el ENRE, en su momento, el ENRE de este gobierno, se excusó o no se excusó. O sea, sacó pecho como si estuvieran haciendo las cosas bien, diciendo que si se hubiese continuado con las políticas del gobierno de Cambiemos, los servicios de electricidad hoy serían un 160% más elevados. Y acá también parece que hablaran subestimando la inteligencia de la gente. Porque cuando dicen esto parece que se olvidan que todo fue aumentando que las empresas empezaron y no solo las empresas eléctricas, las empresas de gas, las empresas de servicio, empezaron a hacer doble facturación, a cometer errores, a cobrar dos veces una factura, a que cuando reclama el usuario o el cliente, como lo quieran llamar, le dicen que bueno, que en la próxima factura le van a hacer un descuento o que eso que pagó de más se lo van a devolver en dos o tres facturas. A ver. Déjense de joder. Déjense de joder. Ustedes están apostando todo a un sector están dando sin equiparar y uno entiende que los sectores más pobres necesitan que se los sostenga porque ustedes son los generadores de la inflación y de que no alcance el dinero no alcance un sueldo para comer, para vestirse. Son ustedes. Entonces, a ver, si son ustedes los que están haciendo las cosas mal, en la cabeza de un estúpido y de un maquiavélico solo cabe decir bueno, a ver, los estoy reventando a todos, le saco al que todavía flota y le doy al que se está hundiendo. Bueno, hagan un esfuerzo ustedes también. Hagan un esfuerzo. A ver, no voy a caer en la chicana política de que se bajen los sueldos porque eso es una utopía, porque ustedes en general de patriotas no tienen nada y van a la política para vivir del Estado. La realidad es esa. Y no nada más del sueldo. Vivir del Estado de los negocios, negociados, curros, corrupción, todo lo que le quieran decir porque las manos las tienen sucias todas. Pero acá lo que no se ve es un mínimo de respeto por la gente que viene mal. La gente está mal. Ignoro si el presidente está mal asesorado o él no está bien. Hace meses que vengo diciendo que es un presidente débil. Y las veces que se quiso mostrar fuerte fue colgándose un chiste desubicado y quedando más como un payaso que como un hombre fuerte. Yo en lo personal no veo motivos para estar haciendo chistes o para estar haciéndose el irónico cuando todo está mal. Y cuando hablo de que el esfuerzo lo hagan y cachiquen dejen de contraer créditos innecesarios con fines ridículos porque eso hay que pagarlo eso tiene intereses eso no es un regalo no es gratis entonces en las crisis existen prioridades no puede ser que el ministerio de la mujer género y diversidad de la ministra Alcorta que no sé qué hace todavía en el cargo porque tiene un montón de denuncias y irregularidades que nunca aclaró va y contrae créditos con bancos internacionales para campañas que la verdad no mejoran la vida de nadie y es ineficiente porque me baso en los números y en las estadísticas el problema de los femicidios sigue siendo un tema complicado y al que no le han encontrado una sola solución pero no están preocupados en gastar millones en pavadas millones en tachos de basura en proponer no sé hacer una campaña que es carísima de temas que en realidad a la población le importan un pepino los ciudadanos en la Argentina están preocupados por la inseguridad están preocupados por la economía están preocupados por el futuro porque no se sabe qué va a pasar y ustedes arreglan todo mintiendo se burlan de la gente había mucha gente que estaba esperando una mejora y ustedes claro como se acercan las elecciones le han prometido trabajo un montón de gente a la que lamentablemente le mienten porque los van a usar y cuando pasen las elecciones les van a decir que no hay más trabajo porque tengo muchos años como periodista porque tengo muchos años de conocer lo que le pasa a la gente en la calle de recibir mensajes de recibir pedidos de ayuda de recibir denuncias y esto lo he vivido con todos los gobiernos ustedes no son mejor que Macri no sé quién les hizo creer eso y dejen de decir estupideces y mentiras y con esto no estoy diciendo que hay que votar a Cambiemos que es un desastre que tiene candidatos que son nefastos pero ustedes no son una opción mejor ustedes han defraudado a los argentinos porque ganaron porque los argentinos ya estaban podridos de las mentiras de Mauricio Macri y del séquito de impresentables que tenía de ministros y de funcionarios encima son tan caraduras como ustedes que ahora se vuelven diciendo que están reciclados ¿reciclados de qué? hace poco le preguntaron a María Eugenia Vidal de qué trabajaba porque ella había dicho que volvía a trabajar como una persona común y no supo responder y así un montón yo le pregunto a los contribuyentes de de Cava del gobierno de la ciudad ustedes saben que tienen un montón de funcionarios que la reta los tiene con sueldos que ustedes la mayoría no van a ganar en su vida nada más que para devolver favores políticos ¿les parece que está bien eso? entonces es preocupante la realidad de la Argentina porque a nadie le importa nada y cuando digo a nadie me refiero a los políticos porque estos aumentos la oposición los aplaude ¿por qué? porque todos tienen acciones ¿y qué vas a hacer? ¿un recurso judicial? nada y si resulta que hay muchos camaristas y jueces que también como ya no pueden justificar su patrimonio invierten en acciones cosa que está mal está pésimo es incompatible pero como nadie controla no pasa nada porque a ver tenemos un consejo de la magistratura con una oficina que se supone debería además de recepcionar las declaraciones juradas revisar que las declaraciones juradas que presentan los magistrados tengan coherencia o sean justificadas bueno eso no ocurre la realidad es que eso no ocurre y no ocurre ni en el consejo o la magistratura con los jueces ni ocurre con la oficina anticorrupción con los funcionarios nacionales ni ocurre en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Kicillof o sea con esto lo que estoy diciendo que son todos muy parecidos habrá peores habrá algunos que miran un poco para abajo pero la realidad es que pensar en un país mejor ninguno entonces que sigan los aumentos que siga todo que la inflación siga hasta que esto no aguante más y termine explotando porque las consecuencias de cagarse en todo no van a ser ni livianas ni gratis así que bueno les pido disculpas estoy indignado y también me indignan los estúpidos que les parece divertido jugar a ser trolls de un lado y del otro de un lado y del otro hay que ser muy miserable para vivir o mejor dicho para trabajar de mentirle a los demás de ensanchar la grieta hay que ser muy miserable muy limitado es no tener capacidad para poder generar algo bueno la verdad me dan mucha lástima no 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 no